El mundo de los Maker Nadie puede entrar y ningún humano o centinela ha puesto jamás el pie en su dimensión Puedes usar la fábrica de Argent que tienen los Maker en Necrabol para cruzar el vacío Allí no podrás salir por tu cuenta, pero Vega puede crear un portal de salida Por eso debes llevártelo contigo cuando cruces el vacío hasta Urdak Entendido, me desconecto de los sistemas de la nave Procesando, transferencia a una unidad externa completada Vega ya no está conectado a la nave Ahora configuraré el portal a Necrabol para ti ¿Necesitas algo más antes de que emprendamos nuestro viaje a Urdak? No podrás regresar hasta que completes la misión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La energía Argent está hecha de las almas de las víctimas del infierno Y es aquí donde se obtiene Necrabol, ciudad de los condenados ¡Suscríbete al canal! ¡SUcríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Gracias! 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 Cuando el espíritu de la persona se ha rendido y ha recibido suficiente dolor, una vez abandonada toda esperanza, la llevan a la cámara de extracción de almas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.